Hola buenas, estamos aquí en un nuevo tutorial En este caso vamos a ver como recuperar el refrigerante de la unidad del sistema de aire acondicionado Como recuperarlo dentro del condensador Sin tener que recuperarlo o guardarlo en una botella Lo vamos a guardar en el mismo condensador Entonces la manera de hacerlo es la siguiente Vamos a explicar un poquito antes de encender la máquina Hicimos los manómetros Alta y baja Entonces el de alta, la manguera roja O la manguera que esté conectada al manómetro rojo Es alta Y este la vamos a conectar en el tubo pequeño El condensador tiene dos tubos Uno grande y otro más pequeño Lo hablo así coloquialmente para que me entiendan El de alta presión y el de baja presión Entonces el de alta es el tubo pequeño Vamos a conectar la roja El manómetro rojo y el de baja presión es el tubo gordo El tubo grande Lo vamos a conectar con la manguera azul en el reloj azul La amarilla en este caso no la necesitamos porque vamos a hacer solamente la recuperación Interna del refrigerante Vamos a recoger todo el refrigerante que hay dentro del sistema del split Del interior del edificio Y lo vamos a recoger aquí en el condensador Eso es lo que vamos a hacer ahora Entonces la manera de hacerlo es la siguiente Recuerde muy importante Hay que poner el equipo en aire acondicionado Si estamos en invierno Engañamos el sensor que hay allá en el cassette Allá en el split Este es un tipo cassette Tiene un sensorcito en la parte cuadrada por donde sale el aire Tiene un sensor chiquitico Pues lo engañamos con un calentador de pelo Con los dedos calientes Con algo Para que crea que estamos en verano Y pueda arrancar este equipo en aire acondicionado Porque si no, no arrancaría Porque claro, él dice No, pues si está haciendo frío ¿Para qué voy a enfriar más el aire? Entonces habría que engañar el sensorcito Calentándolo un poco Para poder que arranque en aire acondicionado Muy importante que el sistema arranque en aire acondicionado No en calefacción Y si una vez que lo arrancamos Lo primero que hacemos Es cerrar esta llave La de alta presión La del tubo pequeño Lo cerramos todo hacia la derecha Todo hacia allí Y esperamos Mientras tanto vamos midiendo el otro tubo Ahora mismo tengo manómetros en los dos Pero el rojo no nos va a importar ahora mismo Nos va a importar es el azul El de baja presión Porque este es el que nos va a indicar Cuando el refrigerante ya está todo Recuperado en el sistema Este, cuando este manómetro azul El de baja presión Nos marque que está en cero Nos va a indicar que todo el refrigerante Ya está dentro Que la presión que hay en el resto de la tubería Es cero Por consiguiente La roja también va a estar en cero Y creo que incluso antes Pero bueno Tenemos que obedecerle Es al azul En este caso Entonces vamos a proceder a ello Va a ir a encender la unidad Y empezamos el procedimiento Aquí venimos y comprobamos La temperatura que tiene A la salida del aire Para comprobar que está saliendo frío Tengo aquí un Un termómetro láser Me dice que hay 11 Está saliendo el aire a 11 grados O sea, centígrados O sea que está bastante bien Está enfriando Bastante bien el aire Vamos a comprobar otra vez Aquí está A 18 Aquí está un poquito más alto Debe ser que se 13 Vamos a comprobar el otro lado 10 Entonces Yo creo que con los análisis Que hemos hecho Podemos concluir Que está enfriando Que está en aire acondicionado Vamos a ir al condensador A hacer el procedimiento Se me olvidó decirles El sensor Si estamos por ejemplo En aire acondicionado En invierno Va a ser difícil Que encienda El sensor Está al quitar Esos dos Púnticos que hay ahí Se baja esa tapa Y hay un sensor A un lateral Por aquí así En ese lateral Está el sensor Entonces ese sería El que tendríamos que engañar Soplándole con un secador De pelo O con algo caliente Para que él Crea que estamos En verano Y pueda arrancar En aire acondicionado De lo contrario No arrancaría Muy importante Arrancarlo en aire acondicionado Para hacer la recuperación Del refrigerante No olviden eso Vamos a comprobar aquí La temperatura Que está saliendo Aquí del condensador Y ve que es bastante La diferencia En el split Está marcando 12, 13, 14 Y aquí nos marca 32 Bueno Entonces vamos a iniciar El procedimiento O sea que aquí Bota el calor Que está sacando Del interior En el split Lo absorbe Y por aquí En el condensador Lo bota El calor Vamos a iniciar El procedimiento Aquí empezamos Entonces chequeando Las presiones Recuerden Tenemos que estar pendientes Del de baja El azul Ese es el que nos va a indicar Cuando llegue a cero Tenemos que apagar El condensador Lo primero que tenemos Tenemos que hacer Es cerrar la válvula Del tubo pequeño Del de alta presión Vamos a irlo cerrando A ver que pasa Inmediatamente va a empezar A bajar la presión En este momento Se cierra la válvula Y lo que hace Es que el compresor Va a empezar a chupar A chuparse todo El refrigerante Y a guardarlo En su interior Cuando eso baje Cuando la presión Baje Entonces cerramos La otra válvula Y así quedaría El refrigerante Todo guardado En el interior Ahí se va bajando Ahí se va yendo A vacío Como pueden ver Vamos llegando Yo me voy preparando Cero Ahí se nota Como cambia El ruido El compresor Ahora Venimos Y cerramos rápido Cerramos la otra válvula La de baja presión Ya están los dos en cero Ya está cerrado todo Y apagamos el compresor Listo Eso fue todo Ahí ya recuperamos Todo el refrigerante Ya está todo guardado Aquí en el condensador Las dos válvulas cerradas Comprobamos que estén cerradas En este momento Totalmente cerrada Tanto esta como la otra Y comprobamos los manómetros Están cero las presiones Tanto alta como baja Eso nos quiere decir Que de aquí al condensador Hacia el split Está la tubería Totalmente vacía Ahora ya podemos Empezar a trabajar Cortar tubos Porque el cliente Quiere cambiar de posición Este equipo Lo quiere poner Allá arriba En el techo Entonces A partir de este momento Ya podemos Desconectar cables Cortar tubería Podemos trabajar Espero que me hayan entendido Cualquier duda que tengan Me la hacen saber Un abrazo Chao chao No olviden siempre Ayudar a los demás Pueden comprobar Que están Las dos presiones En cero Los dos manómetros Tanto alta Como baja Alta Tubería de alta Llamado alta O descarga Y el tubo gordo El tubo de baja presión O O de succión Por ahí es por donde Se absorbe Por donde chupa El refrigerante El compresor Y lo vuelve a Hacer recircular Por el condensador Para después Volver a salir A alta presión Y a alta temperatura Por el tubo pequeño Por eso se llama El tubo de alta Bueno, espero que me hayan entendido Un abrazo Chao chao Este es un condensador Daikin De doble ventilador Podemos ver El cable de comunicación Que son tres cablecitos negros Y el tierra Y la corriente Que son los tres cables Convencionales Línea fase De izquierda Ahí está La manguera grande Chao chao Estamos hablando